Miren esto de aquí, wow, tremendo cañonazo hermano, siento que de esta frase van a sacar memes ustedes When eras Keith e ibas al baño con tu prima, wow, tremendo cañonazo amigo, ya los conozco, los conozco mosco Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más, oh vaya que hace muchísimo calor, en esta ocasión nos encontramos en Brasil Oh si amigos míos, una vez más, Rio de Janeiro, que extraño estar aquí una vez más en tan poquito tiempo Si son seguidores activos del canal deben de recordar que estuvimos aquí hace unos dos meses Pero vaya, siempre está excelente tener un pretexto para regresar Chequense esta vista que tenemos, la catedral, el Cristo, una prominente bandera del país a su costado En efecto es de lo más agradable poder estar de vuelta en esta ciudad La razón por la cual estamos de vuelta es porque me invitaron a grabar algo Que aún no les puedo decir que es, aún no les puedo decir de que se trata Pero que estará muy cool, ya lo verán como en un mes, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos Pero por ahora concentrémonos en aprovechar este día Y comenzaremos abordando lo que muchos han denominado el Tren de la Muerte de Rio de Janeiro Su nombre oficial es el Bonde o Bondiño, si quieres que suene un poquito más brasileño Y tiene en verdad una historia de lo más interesante Pues verán, no se trata solamente de un tranvía, de una ruta como tal Sino que los Bondes tienen mucho significado para los Cariocas Cariocas se les llama a las personas originarias de Rio de Janeiro Hace muchos, muchos años, a principios de 1800 La zona centro de esta ciudad estaba sumamente restringida En sí, todo Rio de Janeiro es un tremendo desnivel Así que para la gente de muchos barrios, movilizarse hasta el centro era una misión imposible Tenían prácticamente que rapelear, sacar sus picos de montañismo Eran Tom Cruise en Misión Imposible 8 Así que en 1859 se propuso implementar un tranvía Este tranvía en sus inicios era movilizado por burros Y al ver que estaba teniendo una altísima demanda se construyó otro y otro Y después otra ruta y más y más rutas Era un símbolo de modernización para esta antigua ciudad Imagínense eso, qué orgullo debió de haber sido para los Cariocas Tener el primer tranvía eléctrico de todo el continente La razón por la cual empezaron a desaparecer, se dejaron de utilizar Es porque en esta época fue también la llegada de los autobuses movilizados por combustible Aparte de que en 1940 una fuerte crisis financiera golpeó a toda la población de Brasil Y ya no era sustentable estar construyendo nuevos trenes, nuevas vías Era mucho más fácil únicamente importar camiones y ponerlos a movilizarse por las calles Pues todo iba bien, todo iba cool Hasta que en el año de 2011 el tranvía se descarriló Y dejó a 6 personas muertas y más de 50 personas heridas Muchos decían que claro, que cómo podía seguir circulando un método de transporte tan viejo Se hizo todo un caos mediático y esto ocasionó que el bondiño fuera clausurado por completo Ya el tranvía que había sido tan simbólico de esta ciudad por décadas había pasado a la historia Hasta que unos 3 años después la gente empezó a hacer manifestaciones Así que en el año de 2014 se decidió modernizar las vías Y traer de vuelta a este clasiquísimo al adorado bondiño Algo que hace súper evidente que ya es más que nada una atracción turística Es su precio actual Así se las pongo, antes del gran accidente El pasaje del bondiño costaba 60 centavos de real Hoy que ya fue modernizado y reinstaurado Cuesta 20 reales Wow, que locura Cada real vale aproximadamente 30 centavos de dólar Entonces imagínense, antes 60 centavos de real Costaba como 15 centavos de dólar Y ahora 20 reales Estamos hablando de que cuesta más de 6 dólares Abordar el bondiño Por supuesto que para la población de esta ciudad No es un método de transporte tan accesible Pero como deja ganancia de los dolaritos de los turistas No se diga más Ya conocemos su historia Ya conocemos que lo hace tan significativo Procedamos a abordarlo Por cierto, que cool está este parquecillo Que tranquilo Aparte el hecho de que sea un parque cerrado Te hace sentir muy seguro Muy en confianza Estar grabando Sacando fotos Porque eso sí Rio de Janeiro es una ciudad muy bonita Muy cool Pero tiene algo que te hace sentir en constante peligro Como que de repente estás en una zona bien padre Caminas dos calles en una dirección equivocada Y boom Ya llegaste al mero barrio Al mero foot Entonces sí, es bonito encontrarse con este tipo de puntos agradables Inclusive las palomas están relajadas en el pasto Contemplando a su rey, el palomo Que ha venido a visitarlas Bueno ya, vamos al tren Aquí es donde se compran los boletos 20 realitos Y aquí está el bondiño Está bien cool Que sigue teniendo la misma forma Los mismos colores Ahora sí que comience este paseo Por el bondiño O si queremos ser exagerados El tren de la muerte Vamos a darle Pues estuvo cool el paseo en trenecito Cuando estás arriba Sí ves para abajo Y dices Wow Si algo sale mal aquí No hay manera de salvarme Adiós mundo cruel Un gusto haberte conocido Yo había leído que era como la gran atracción turística Que es algo que tienes que hacer en Rio de Janeiro Y sí está cool Está divertido Está bueno para matar el tiempo Pero tampoco es así como que Wow Pues suficiente de recorrer el centro de esta ciudad Vámonos ahora a la playa de Ipanema La playa de los bikinis brasileños Suena emocionante Suena divertido A ver con qué nos encontramos Acompáñenme Cambio de planes La verdad es que ya no tengo ganas De ir a la playa de Ipanema Me estoy encontrando con lugares bien cool Si quieren ver algo sobre Ipanema Ya hice alguna vez un video recorriendo la playa Intentando comprar un bikini brasileño en portugués Está divertido Es un buen video Si quieren ir a llegar Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción Oigan por cierto No sé si se dieron cuenta Estoy intentando dejarme la barbita Me da mucha curiosidad ver Cómo vamos a acabar el mes Si de plano no me rasuro nada Nada Tal vez se acaba medio pachón el asunto Manténganse sintonizados Para saber cuáles son los resultados Uno nunca sabe Qué tal que para el final del mes Termino siendo una tremenda bestia peluda Miren cuántos puestos de libros hay Está toda esta mesa repleta de libros Esta de aquí también Esta de aquí también Vean esta hasta tiene promoción Uno por cinco, tres por diez Eso me pone a pensar ¿Será que los brasileños leen mucho? Porque en verdad se me hace algo súper inusual Ver puestos de libros usados en la calle Sabía que en muchos países de Sudamérica Leen muchísimo La gente es como muy culta Por ejemplo en Chile Sé que la gente es muy estudiosa Pero será que en Brasil también Es que si caminar por estas callecitas del centro Te encuentras con un buen de cosas Muchísima comida callejera Comercio callejero por doquier Está bien interesante Vean aquí una revista que se llama Jesús Los anos ocultos de Jesús Me compré ahorita en un puesto estas bolitas En un vaso La verdad no sé que sean Pero el puesto lía bastante bien Vamos a ver Vamos a probar Pues no sabe nada mal Todo esto de aquí se llama Pira Olímpica Tienes a un costado una increíble vista Y eventualmente te encuentras con esto de aquí Que es una pequeña sede de la Marina Y puedes estar curioseando por aquí Tienen aquí un tanque de guerra Tienen por aquí un helicóptero Cadete Luisillo a la base Esto es casi tan rudo como conducir el bochillo Miren esto de aquí Wow tremendo cañonazo hermano Siento que de esta frase van a sacar memes ustedes When eras Keith e ibas al baño con tu primo Wow tremendo cañonazo amigo Ya los conozco Los conozco mosco Y también podemos explorar brevemente este barquito Está chévere Puedes meter a explorar A ver como eran los barquitos de guerra Este de aquí era el cuarto donde colgaban las carnes Un cuarto como para jugar ajedrez Orale está cool eh Está buena la experiencia Y así amigos míos Es como concluiremos con este video Wow que peculiar que estamos despidiendo este video En un área militar Oigan tremendo día que ha sido este En verdad no esperaba toparme con tantas cosas nuevas No esperaba encontrar algo completamente inesperado En una ciudad que ya he visitado tres veces Esas cosas pasan cuando te aventuras Cuando te sales de tus rumbos de costumbre Y cuando estás dispuesto a caminar en el calorón hasta insolarte Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado Que la hayan disfrutado Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós pinpollo carioca Que comenzó su día en un tren hardcore Y lo culminó en zona militar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!